Y miren estas impresionantes imágenes de un campo de lava en el norte de Islandia. Las imágenes fueron tomadas por un fotógrafo local mientras sobrevolaba en un pequeño avión en uno de los condados del norte de esa isla, en el Atlántico Norte. De acuerdo con la prensa local, el campo de lava ha estado en erupción durante tres meses y es responsable de que sea considerado como el más grande del país desde hace más de 200 años. El suelo de este campo está compuesto principalmente por lava que viene del cráter del volcán Bardurbunga.